Muchas gracias, señor secretario. Saludo a la presidenta y la vicepresidenta, y a todos mis compañeros y compañeras constituyentes, y también a quienes nos escuchan a través de distintos medios electrónicos. Desde este hemiciclo, quiero agradecer a los miles de vecinos y vecinas de La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago, que me concedieron el privilegio de escribir una nueva constitución para Chile. Llego aquí como hija de inmigrantes europeos, que en este territorio pudieron torcer la mano del destino y reconstruir una familia perteneciente a un pueblo que se intentó exterminar. Pienso en el orgullo que sentirían mis padres al verme transmitiendo los valores humanistas que me enseñaron, y al mismo tiempo devolviendo al país una pequeña parte de lo mucho que ellos recibieron. Pienso en mis hijas y nietos, cuyas vidas quedarán marcadas por la constitución que logremos acordar. Pienso en mi compañero, con quien nos amamos desde los tiempos más duros de la dictadura. Llego aquí con las heridas surgidas del golpe militar de 1973. Esa ruptura que terminó con una democracia que nos enorgullecía y que creíamos indestructible. Con dolor y con miedo, con un miedo que afortunadamente los jóvenes no conocen, quiero recalcarlo. La democracia no es indestructible. Pienso en tantas y tantos que no sobrevivieron a los horrores de esa dictadura cuyas heridas no sanan. Heridas aún abiertas porque son muchas las familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Porque son muchas las huellas de la tortura, la persecución y el miedo. Heridas que vuelven a sangrar cuando queda en evidencia que las violaciones a los derechos humanos no pertenecen solo al pasado. Él nunca más debe quedar plasmado en la nueva constitución. Los derechos humanos deben ser su columna vertebral. Me refiero a los derechos humanos civiles y políticos que aseguran la libertad. Pero también a los mal llamados derechos humanos de segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales. Digo mal llamados porque sin garantizar estos derechos, la libertad no es más que una mera ilusión. Una ilusión que solo puede concretar quienes tienen el dinero para elegir libremente dónde estudian sus hijos, en qué clínicas sanan sus enfermedades y en qué barrio construyen sus casas. Hacer realidad la libertad de la que tanto nos gusta hablar solo será posible si de una vez por todas construimos una sociedad que asegure una vida digna a todos sus habitantes. traigo a esta convención milla larga experiencia de vida. Crecí en un país donde abundaba la miseria, las casas con piso de tierra, los bebés en cajones de manzanas cubiertos de moscas, las niñas y niños a pies pelados con sus vientres abultados por la desnutrición. El Chile de hoy es diferente. Sin embargo, la pobreza, la injusticia y la discriminación siguen dominando. Convertimos la desnutrición en obesidad producto de la comida chatarra porque ya no hay tiempo para la preparación casera. Disimulamos la pobreza con endeudamientos angustiantes, con dos o tres trabajos para generar un ingreso digno, con territorios que de manera obscena llamamos zonas de sacrificio. Estamos aquí porque hace dos años se cayeron las máscaras. La vergüenza ya no se pudo esconder bajo la alfombra. Lo invisible se hizo visible y nos obligó a despertar. Se volvió irresistible que unos pocos vivan como en el país más próspero mientras la mayoría sobrevive apenas. Prometemos un país más democrático, más justo, solidario e inclusivo. Esto significa que aquí cabemos todos, todas y todes. Los más ricos y los más desamparados. Ateos y creyentes en distintos dioses. Herederos de pueblos originarios e inmigrantes de distintas latitudes. Esta convención, con su diversidad multicolor, ya está cambiando el rumbo del país. Confío en que no habrá vuelta atrás. Ya no es posible imaginar instituciones sin representación de los pueblos originarios, sin paridad de género, sin asumir la emergencia climática y ecológica, sin armonizar el desarrollo con la naturaleza. El pueblo eligió el camino constitucional para salir de la crisis. La tarea es urgente y no tenemos derecho a fallar. Es tiempo de fijar la vista en las próximas décadas y ser capaces de superar las desconfianzas y los prejuicios. Es más fácil desintegrar un átomo que desarmar un prejuicio, nos advirtió hace tiempo ya el físico Albert Einstein. Por más difícil que sea, tenemos que sacudirnos las rabias y los miedos. De lo contrario, no podremos construir el nuevo pacto social que el país reclama. El único camino es a través del diálogo. Diálogo y más diálogo, hasta convencer o ser convencido. Estoy segura de que podemos cambiar Chile. Así lo dije en mi campaña y lo reitero aquí ante ustedes. Ese es nuestro desafío y el mandato que recibimos. ¡Viva Chile y todos sus pueblos! ¡Gracias!